hola hola cómo están bienvenidos a otro vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo retirar su dinero de kuai a tu cuenta bancaria de una manera muy fácil y sencilla seguramente muchos de ustedes ya generaron dinero en esta aplicación ya que sabemos que está pagando por ver vídeos y recomendar la aplicación con tu código no bien entonces vamos a ingresar yo ya estoy acá lo primero que me aparece mi figura es el para ti vídeos que están acá ahora me voy a la bolita de kuai bonus y la recompensa llegará está cargando yo acabo de retirar es el saldo que me queda no ahora para retirar me voy a la opción de retirar que está más arriba del saldo una pequeña letra y bueno acá también también figura los movimientos la última vez que retire fue el 30 de mayo el importe de 10 soles y así no todos los canjeas tu saldo ni más ahora y si yo quiero seguir retirando digamos con lo con retirar y bueno de figura seleccionar la cantidad de retiro 10 15 20 25 de acuerdo al salón que tengas en mi caso no puedo retirar ninguno porque no llegó a la cantidad que me a la cantidad mínima que sugiere kuai para poder retirar que es 10 ahora de una vez que tú tengas la cantidad que ellos indican se te va a activar esta opción donde dice retirar haces clic y automáticamente te va a aparecer una en este caso un formulario donde te va a solicitar tu número de cuenta bancaria tu nombre tu nombre y apellidos cuenta bancaria y el monto no que estás seleccionando y retirar y listo en un plazo no mayor a 24 horas y él estarás viendo el dinero en tu cuenta bancaria como lo tengo yo yo ya lo hice actualmente ya no tengo para hacerles otro ejemplo porque no tengo el saldo mínimo pero ese es el paso para que puedan retirar y bueno eso es todo espero haberte ayudado si es así te invito a que te suscribas a este mi canal bueno será hasta un próximo vídeo bye